CMI es una empresa que está comprometida con el desarrollo económico y social. Impulsar iniciativas como esta, que generan impacto positivo en las personas, la familia y las comunidades, pertenecen o forman parte de nuestra estrategia de sostenibilidad. Ya que he adquirido muchos conocimientos en base a la calidad y documentación que no lo tenía y estos conocimientos que tengo ahora, que me he llevado para sacarlo a flote en mi área laboral y empresarial. Me motivó ya que podría aplicar para mi carrera mis conocimientos en industrias grandes. Por eso decidí aplicar a este programa, ya que me iban a dar la oportunidad de poder ejercer mi carrera. Realmente dentro de la industria ha sido una experiencia muy grata y buena, ya que he aprendido muchísimo, me he desempeñado más como persona y profesional. Lo que me motivó a participar en el programa fue poder aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en la universidad, el poder relacionarme en el mundo laboral, aprender las responsabilidades, lo que lleva a tener un empleo y demás. Conoce más en industriasrd.mig.gov.do Gracias. Gracias por ver el video.